¡Aplausos! La población boricua ha sufrido Vivir mantenido sigue al palo y siento Un hondo lamento que aturne mi mente Porque hay mucha gente viviendo del cuento Porque hay mucha gente viviendo del cuento Fica lo bonito, Laura, y que vamos a hacer la zona de Bayamón Lolaile, 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 lolaile Hay gente en la Inopia que le huye el trabajo Y que no da un trabajo ni en defensa propia Esa acción impropia sigue en crecimiento Y yo me atormento al ver gente así Que anda por ahí viviendo del cuento Que anda por ahí viviendo del cuento Música Música Lolaile, 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 lolaile Los que esperan pagos del gobierno están Bajo un flamboyán dándose unos dragos Un chorro de vagos que así los presento Siguen con su invento cogiendo cupones Sin preocupaciones viviendo del cuento Sin preocupaciones viviendo del cuento Lolaile, lolaile, lolaile Elías de su Travel Desvío a esos bizarros, manenando carros mejores que el mío Y el gobierno impío paga su aposento, reciben descuentos para la comida Y pasan la vida viviendo del cuento, y pasan la vida Luisito viviendo del cuento Vamos a hacer la tonada de sidra para cerrar Ay lo le la, ay lo le, ay lo le, reciben subsidió para agua y luz Reciben subsidios para agua y luz Yo en cambio me cruzcargo y me fastidio Yo no los envidio Porque hasta el momento me ganó el sustento Trabajando raro Porque nunca he estado viviendo del cuento Porque nunca he estado viviendo del cuento ¡Gracias!